Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy el Vitor, estamos aquí en Yuppie Psycho, continuando donde lo dejamos el anterior episodio Ocurrió toda la desgracia de la fiesta, ocurrió todo el apocalipsis Y bueno, hay varias cosas que decir, hay varias cosas que aclarar Lo primero es que he mirado, porque me daba demasiada curiosidad de que es lo que pasó cuando me dejé un... Bueno, esto todo lo voy a hacer, porque no lo hice, todo lo voy a hacer Porque he recargado una partida anterior Esto está cerrado, vale, aquí está la chiquilla con el cascabel Eso no funciona, vale, nada, que digo que he estado mirando porque me dio mucha curiosidad De por qué había cosas que no había hecho y por qué había dos caminos Y es que el camino de robar a Zayn es un camino que añadieron en una versión ¿Puedo robar esto verdad? Sí, claro, esto está bien que puedas robarlo Es esta que añadieron en una versión para Steam de este juego No sé dónde saldría antes, pero Yuppie Psycho tiene una versión de Steam que es la Executed Edition Y tiene la opción esta de hacer la segunda ruta Hay tres finales, entonces dos los podemos hacer en esta ruta que estamos haciendo Y en el panel otro haremos lo de a Zayn Pero es como una segunda parte del juego completamente distinta, es como completamente nueva Vale Esto igual, el robot de Sintra Y esto lo leemos todo, necesitamos la cabeza de Sintra Esto lo he echado para atrás Por cierto, otra cosa, el último Me sale este lácteo El último La última cosa que necesitamos De estas, la última La última El último familiar Ya no lo podemos conseguir, ya no lo puedo conseguir Lo cual es una putísima mierda Pero es lo que hay, ya no lo puedo conseguir Porque Luego al final será un rollo de que Sintra De que la niña estaba dentro de la guía o algo así No sé, ya no lo puedo conseguir porque se conseguía al principio Y tenías que hacer no sé qué cosa Que yo no hice, entonces ya no lo puedo conseguir Y bueno, es una caca, pero bueno De lo que hay Tampoco Hay como mil secretos, tío Encontro una guía que en algún momento la seguiré un poquito Que hay como mil mierdas Cada Cada piso, cada cosa Cada escenario tiene como mil secretos Y me he dejado un montonazo de ellos Ah, oye Aquí hay gente todavía Ah, pero este piso es Ah, bueno, no Pensaba que se acababa aquí No, aquí hay gente todavía Ah, bueno, vale Vale, lo de siempre Hay que liberar a los amigos Y encontrar la cabeza de Sintra ¿Quién soy? Tiene puntitos de sangre Este es el hombre Este es el hombre Puede ser el hombre Y este es Tony Probablemente sea Tony Porque Kate no es Kate tendrá la cabeza cortada Eso lo pensé luego A Kate le pasamos el cuchillo Así como para hacerlo de la daga de Azein Kate no será Y en general Tenía como una raya en la cabeza Entonces era Tony Ale ¿Y cómo me voy de aquí? A ver si hay otro Pues eso Ahora hay que encontrar Supongo que a todos mis compañeros Uy, espera Aquí era el Esto es la piscina Vamos a Yo digo que vamos a darle la vuelta A todo Es decir, vamos a mirar El El mapa entero Porque probablemente En muchos sitios No haya nada Pero entonces puede haber cosas Esto Me había parecido ver Que había un logro Que era utilizar Ah no Pensaba que podía Un tóner en la cacharra Esta Este tío está muerto Y ya está Vale Este era el corvo ¿No? Debía de ser corvo Luego también hay una cosa Que me dejé Que es que podías encontrar A Sintra Podrías hablarla con ella Una vez más Que cuando yo no la encontraba Tenías que haber Y tendría que haber ido A la puerta del cementerio Y hacer no sé qué Y ahí entonces Apareció una última vez Me he dejado Me he dejado muchas cosas Y luego me faltan los números Pero se necesitaba No sé cuántos créditos Esto me da mucho miedo Tío Porque en la residencia 2 Estaba la bruja Pero En este final No hay nada En este final No se relaciona En el final siguiente Ya sí que entras aquí Y pillas la No sé No lo he visto He visto solo que Este que decía La guía ponía A partir de ahora Tienes dos opciones Robar la Daga Zayn Que desbloquea el final Nuevo en el este Y te lleva a una A X parte del juego O Ir al cementerio Que era lo que hice Que era lo que Lo que me pasé Iba a hacer el final Secreto ¿En serio? Ah Espera No veo Puedes usarlo ¿Verdad? Ah pues sí Justo en el momento De la explosión Barrita luminosa Vale Vamos al piso cero No puedo machar Me quisiera Algo me impide hacerlo ¿Ves? Es a lo Es a lo Ángel exterminador Buena película Tendréis que verla Es muy chula La premisa es A ver Es antigua La premisa Siempre he hablado mucho de ella Porque me gusta bastante La premisa es una tontería Pero está bastante graciosa O sea Es un grupo de personas Que se van a una fiesta Una fiesta normal Ay mi madre Es verdad Hola Claro Aquí puede estar la bruja ¿No? O sea La bruja me ha encontrado Ella sabe donde estoy ¿Quién será este? ¿Y por qué lleva Una máscara de demonio? Tiene un nota en bolsillo El disfraz de acceso Será el diablo yuppie Quizás este disfraz Puede serme útil ¿Le quito la ropa? Sí Supongo que ya no lo van a editar ¿Voy a ser yo? Consecro un traje Y ya velo yuppie ¿Quién está ahí? ¿Vapi? Ah La amiga de Sosa Está viva ¿Qué haces aquí? Grabando mi nueva obra Señor diablo Oye Estoy buscando a los demás ¿Sabes dónde están? Rosa Rostov Kane No encuentro a nadie Dímelo tú Yo no estaba aquí Nos atacó la bruja Y todo se volvió un caos Pero no los veo Entre los cadáveres Quizás hayan conseguido escapar ¿No? Ella se los ha comido Pero aún no quedó con vida ¿Quién? Croak Croak No sé muy bien Cómo Pero intentaré traer de vuelta A Sosa A los demás Dijo el señor diablo Dijo el señor diablo Soy yo Débil Pone ahí Si me explotó todo ¿Pasa algo? Que me da miedo Tío Que venga la bruja De pronto en plan Ah, bruja ¿Eh? ¿Cómo es? Claro Conciérate unos sándwiches De queso Aquí en mitad Del apocalipsis Tengo algo más No Falta un pan No está cubierto De sangre Entonces ya me puedo disfrazar Para ir al piso 9 ¿Verdad? Es que me da miedo Que venga la bruja Pero tú estás bien ¿Pero tú estás bien? ¿Entonces? A ti te mola el rollo Bueno Creo que nada No hay nada más Que hacer aquí Así que vale Piso 0 visto Piso 2 visto Piso 3 visto Piso 4 Tapado ¿Cómo sería piso 4? Piso 5 De ahí vengo Pues Piso 6 ¡Ah! Vamos a pegar la puerta Con ladrillos Piso 7 Tapado Espera que se oye Una patica de estas Piso 8 Tapado Madre mía Tendremos que usar Los entrepisos Piso 9 Aquí está el diablo Exposición La sangre del diablo Mejor me voy a una esquina Dejaré mi ropa Y el maletín Aquí Espero que nadie Me lo robe Hola ¿Puedo entrar? Soy el El diablo No tengo linternas Hola Vengo por el tema De la fiesta De disfraces Dios Suguru Tanaka The blood of the devil Título de exposición La sangre del diablo Artisa Suguru Tanaka ¿Te servís a mirar directamente El cuadro maldito De la dama de rojo? Gracias ¿Dónde aquí? Oh Título El hombre de la derecha Está mintiendo Título El hombre de la derecha Está mintiendo Décima construcción De la iglesia de la sanción La dama de rojo La piel de la criatura Era blanquecina Hija de puta Se ha ido Terrigrado Fue el único que habló con él Por mucho tiempo Mierda Se ha ido Mierda Se ha ido De todas Este cuadro Yo lo he visto En Instagram Mil veces Está llegando A su destino Probablemente Preguntarían A artistas De verdad Vidrio comiendo carne Ese cuadro Yo lo he visto En Instagram Mil veces El de Ese ahí Y una partida De rol Basada en esa foto Dédalo Se llamaba Master Pifias Buenísimo ¡Eh! La he encontrado Vaya Que bien Método Las nuevas adoratrices Eh No ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esta mierda aquí? Libre Qué guapo Oliver Aquí falta un cuadro Castillo tabalístico Lámpara antigua Nadie puede determinar su posición Es un virus Dios El significado oculto De los números Es un cóctel de color rojo ¿Lo tomo? Sí Tiene un solo estén Pero hay que recuperar las fuerzas Es que no tengo inventario Es otro cuadro negro Que quizá me pueda serme útil Vale Hay que ir donde Vale Donde falta un cuadro Donde de aquí ¿Hay algo más? Supongo que hace algo Con la dama de rojo Encontrarla O algo del palo Eh Aquí ya no habrá nada más ¿No? Aquí se corta A ver Pues Vamos a encontrarla primero Ok Ojo Aquí hay una lámpara Espera ¿Hay que apagar las lámparas? Para que aquí pueda aparecer La dama de rojo Bueno si no Inventario Inventario ni luces Vale Aquí no está la dama de rojo Aquí está la Sintra ¿Cómo puedo sacarte de aquí? ¿Qué? Soy Brian Tuve que ponerme este Para entrar aquí No sé que le pasa Y tampoco veo la forma De sacarle a esa urna De cristal Con la máquina Con la máquina Con la máquina de las manos Vamos a hablar con Estos señores A ver Mirad directamente el cuadro Maldito La dama de rojo ¿Qué? Esto ha cambiado Ah no Pero en la derecha Está mintiendo Es el mismo Los dos cuadros Tienen el mismo nombre O es un bug O sea es que Si que hay dos cuadros Que tienen algo Pero claro La dama de rojo Se va moviendo De uno a otro Pregunta ¿Dónde está la dama de rojo Ahora? Ahí estás Vale Si lo miro directamente Sin cerrarlo Lo estoy mirando directamente Si lo cierro Me daño Pero si no lo cierro Vas a esperar Un minuto Pues sí Muchísimo mal rollo esto O sea yo imagino Que si ahora cierro Me va a hacer Me va a hacer pupa Aunque Espérate Aunque me tome El cóctel A lo mejor no Sí De hecho ella sigue ahí Ella no se ha ido Ella se va Vale Hay que Pero ahora ya tiene Un nuevo cuadro Al que irse Si la hago Si hago que me vea En todos ¿Cuál es el nuevo Que he puesto? El de arriba ¿verdad? Si hago que me vea En todos A lo mejor sube Hasta arriba Me hago daño Pero voy aguantando ¿Verdad? Puede ser eso Ah, espera Espera, espera Espera, espera La puedo mover Mirando otros cuadros Mirando otro cuadro La muevo Bueno, no hace falta Que me coma el daño La pregunta es ¿A dónde la envío? Tengo que mirar Dónde la envío Me imagino que hay que enviar Ah, ahí estás Vale ¿Dónde la...? Uy, me voy a morir Tío Habrá que enviarla A la parte de arriba Del todo Vale Entonces, en teoría Ahora que ha estado aquí ¿Ya está aquí? No ¿Habrá ido a la izquierda? Es que a lo mejor Mirá el cuadro a la izquierda La manda a la derecha Y cosas así Ah, pero aquí no puede Claro, aquí no puede estar Porque aquí está este Ahora no puedo correr Porque soy imbécil Y me estoy comiendo El daño de la dama de rojo Pues ahora que hacer esto es lento Yo que sé Vale, está ahí Entonces Si miro el cuadro De su izquierda No, espera Si miro el cuadro a la derecha ¿Y a dónde va? O sea, ahí seis cuadrados No es tan complicado esto Si miro el cuadro de su derecha Ella va A la derecha No puede ser Porque a la derecha No hay nada Ella ha ido aquí Ella ha ido aquí Entonces si miro El cuadro de la izquierda Claro, pero no Si miro No, ahora tengo que mirar El cuadro de la No, claro De la izquierda Para que ella vaya A un sitio Donde yo puedo Localizar La que es Este de aquí ¿Verdad? Ah, pues no Jolín, no me entero ¿Eh? ¿Tendrá que ver con el título del cuadro? Al hacer esto de lento Es muy peñazo ¿Y ahora está aquí? No, claro Aquí no es que no puede estar Antes le he conseguido mandar ¿Ahora está aquí? No, ahora ha vuelto al principio Vale, entonces es Izquierda Bueno, por donde ya está Es Izquierda Mejor es lo que tiene relación Con la bruja Lo que fue el último Que habló El único por que habló Con ella por mucho tiempo El diablo El único que habló Con ella por mucho tiempo Vale, izquierda Eh, derecha Ah, vale Ahora derecha Para que se mueva la derecha Está llegando a su destino Claro, vale Ahora está en la derecha Porque si los mando hacia arriba Se vuelve Porque arriba no hay hueco No hay cuadro Este, este, este ¡No! ¿Qué dices? ¿Por qué? Uy, eso me ha roto O la he mandado hacia arriba Claro, aquí Aquí es donde no Oh, aquí por qué Entonces, derecha, izquierda, izquierda Derecha, izquierda, izquierda Y hasta aquí Ah, ahí estás Oh Asombroso Cada vez que lo veo Se me pone la piel de gallina Debería ser un pecado poder Como admirar Semejante belleza Puedes empezar Me gustó mucho lo que hiciste la semana pasada ¿Has traído los anzuelos Y aquella sangre tan deliciosa? ¿Qué? Perdona, estaba tomándote el pelo ¿Quién eres? Me llamo Pasternak Eres el chico del cumpleaños ¿Qué tal estás? ¿Has disfrutado de la exposición? Más o menos ¿Qué es lo que más te ha gustado? Sintra Sintra ¿Te refieres al androide, no? Espera un segundo Es una pieza única No solo por ser la única intacta que queda Sino porque según su número de serie Es la primera que se fabricó La que sirvió como modelo Para todos los demás androides Este número nunca se llegó al público Lo encontré en hace pocos años Escondido en el despacho del fundador de la compañía ¿Qué sorpresa? Nunca había dicho ninguna palabra hasta ahora Tengo la sensación de que le gustas, Pasternak ¿Qué te parece si hacemos un trato? Te regalo al androide si me respondes a una pregunta Es un poco personal Pero es una pregunta muy sencilla Vale Me gustaría saber ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cómo? Por favor, no pienses que es algún tipo de pregunta trampa Es solo simple curiosidad Me fascina ver que la gente Con esa determinación en la mirada Dispuesta a todo por conseguir su objetivo Que me dices ¿Por qué estás haciendo esto? Pues Porque quiero arreglar las cosas Porque quiero acabar con la bruja Vale, vale, entiendo Pero eso que dices es tu objetivo, tu meta Yo te pregunto ¿Por qué la quieres alcanzar? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué no te escondes o te rindes? No sé si me explico ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve a hacer todo esto? ¿Qué os hablan, mis amigos? La amistad es una habitación muy poderosa En los tiempos que corren A veces olvidamos esa palabra O la vaciamos de significado No me respondas si no quieres Pero lleváis mucho tiempo siendo amigos La verdad es que los conozco Hace solo unas horas Ah Bueno, quizá algo Sea algo más en ti que en ellos, ¿no? Como un sentimiento que has extrapolado Tú quieres que esa gente sea tu amiga Y por eso la quieres salvar Al fin y al cabo Si lo piensas Es una motivación egoísta Dios, perdóname He soñado un pesado con estas cosas No era mi intención juzgarte Te quiero dar las gracias Por este tiempo, Pasternak Ha sido un placer hablar contigo Por favor Llévate al androide contigo Si tienes nada más que hacer aquí Permite al menos que te acompañe Hasta la salida A veces en este sitio Puedes orientarte un poco Mal rollito, ¿eh? ¡Oh! Videoquimisterio, fiesta, oficina No me vas a hacer nada, ¿verdad? Hijo de puta Amigo, que me alcance Señoritas, me ayudan ustedes, ¿no? Adelante La salida queda un poco más abajo Bueno, creo que ya no voy a necesitar este disfraz Qué gusto volver a tener acceso a todas mis cosas Sintra, vámonos Vale Vale Vale, pues podemos Llevar a Sintra, tío A su sitio No te vaya, no te vaya, niña Vale, también podemos ir donde el duende De hecho Desde mi piso Podemos ir a varios sitios más Porque aún me faltan amigos Me faltan dos Dos amigos Que me faltan dos amigos Porque se hablaba cuatro Y son seis Me faltan Kate y Y la malón Espera A valenar el tres Yo entiendo que la bicha me sigue, ¿no? ¿Cuántas baterías llevo? Diez, diez Eso va Al principio me da miedo y tal Pero que al final Pues está un poco Pensé que iba a ser muchísimo más complicado esto, ¿eh? Qué guapo esto Ah Ahí estás La hemos encontrado Hola Sintra Soy Brian ¿Me recuerdas? Brian Brian Paster Ay, Dios Márchate Brian ¿Te ocurre algo? Vete Vete Y déjame sola No No me voy Me acabo de dar cuenta ¿Por qué no ves? Se ve una raya blanca Oh, un abracito No es cosa del juego Sí, se ve una raya blanca ¿Por qué? Espera un momento Espera Espera ¿Y esa raya blanca dónde sale? Me voy a quitarle que sea negra No sé A ver, un momento Espera, perdón Perdón, un momento Supongo que por el modo ventana y tal Pero Oye, suéltame ya Que no somos novios Perdona Es que ha sido un alivio tan grande Volverte a ver Sintra Espera ¿Sabes quién soy? Me llamo Pasternak Claro que sé quién eres, estúpido Y deja de llamarme Sintra Si es como me llamaban Ni a mi padre Me llamo, me llamo Rey Ah, ah Vale Estoy un poco confundido Es confuso también para mí Parece que alguien copió mi memoria Y la guardó en este robot O sea, tú ahora eres la niña de la foto La hija de la familia No solo eso También tengo acceso a los registros de Sintranet Por eso te he reconocido Dios Qué bien Guau, qué bien suente estar de nuevo fuera Por fin soy libre ¿A qué viene esa cara tan larga? He visto a la bruja Y se ha llevado a todos mis amigos Oye, perdona A todos, ¿no? Deja de lloriquear y vamos ¿Vamos a dónde? A arreglar todo esto de una vez por todas Vamos a hablar con Domori ¿Quieres decir la bruja? Deja de llamarla así Ella no es una bruja Igual que tú tampoco eres un cazador ¿Pero sabes dónde está? Pues claro, es mi hermana Están en su habitación Como siempre ¿Se has preparado para ir a verla? No No, antes tengo que hacer una cosa Aún quiero salvar a dos amigos más Eh, toma Espera, no Eh, he guardado, ¿no? Creo que sí Vale A ver Me faltan dos amigos Vale Uno creo que estará donde el duende Y para el duende Voy desde mi Desde el piso 5 Entonces vamos al piso 5 Y vamos a ir a donde el duende Porque es, o sea Tiene que ser pisos donde ya Ahora mismo pueda yo ir Imagino que uno estará donde el duende Pero no sé dónde está el otro El piso 10 no hemos ido Pero es que me ha miedo al piso 10 Porque he leído algo del piso 10 Eh, vale Desde mi No, claro Desde mi despacho Está Club Misterio Aquí podemos ir Para ver Porque tenemos como dos cintas más ¿Qué más? Apilar estas cajas No era tan fácil, eh Había como que hacer No me acuerdo que fantasía Ah, vale No, creo que aquí no es Sobre todo lo que quiero ver Es la de la La de la La de la fiesta Claro Vale, espera Sí Despedido Esta creo que ya la vimos Sí, ya la hemos visto Pero la vi Ya digo No se me guardó eso O sea, no es que no se me guardara Es que cogí una partida anterior Para salvar a la única Para salvar al único amigo Que había fallado Que ya había bien quién era Le salvé y ya está Pero claro Es que no hemos salvado a Kate La más importante es salvar a Kate Creo que me he dejado alguna Seguro No las tengo todas Ni de coñice Ah, qué guay O sea, es la fiesta No, vale No, no es la fiesta Es otra fiesta Ah, amiga Sí que es el diablo Mister Fileto Mister Fileto Alucinante como se esfuerza El videojuego En seguir sorprendiendo Cada minuto Yo flipo A ver El bosque ¿Esto está cerrado? Está cerrado El bosque Por cierto Y ahora Sintra Mi Sintra está chunga La verdad Esta cabeza Yo necesito la cabeza física Para ver Mister Fileto ¿Dónde estaba el... El baño El baño El baño nos llevó al bosque Y en el bosque puede haber un amigo más Pero nos falta un amigo Tiene que estar el piso 10 entonces Sigo siendo el diablo Eso no ha cambiado Desde que utilice el papel de bruja Hola, bro No he comprado nada de esto Porque me parece una tontería las dos No voy a gastar papel de bruja Para eso Ah, coño Estás aquí Bastante cercano Vale Esta es la chica Malón Esto es falta Kate Llena Ya no hay más No puedes bajar más Falta Kate Quita estar en el piso 10 Mira, voy a guardar Vamos a hacer una cosa Vamos al piso 5 Voy a guardar Y me voy al piso 10 Porque Quiero sacar O sea, quiero hacerlo todo bien Entonces Las dos opciones son O bien Guardar Vale, ir al piso 10 Y a lo mejor Ahí hay uno de los finales Creo Pero no es el final real Es que no sé Hay como mil cosas Me flipa Vale, voy a guardar Que todavía me sobran Los papeles de bruja Voy un momento Al servicio Y vuelvo enseguida Ok Pues vamos a Vamos allá Vamos a darle Vamos a ir al piso 10 Antes de ir a Antes de ir a Sintra Parece lo más Eh, claro, no ¿Dónde coño estoy yendo? Hay que ir a la Le compro los contratos Al goblin Solo para ver si me dan Cuantos papeles de bruja Tengo Cuatro Ah, no me da Me faltan dos papeles de bruja Vaya Ojalá no haber guardado tanto Tío, entonces no me va a dar un logro O sea, me da igual Cuidado con la bicha esta, eh No quiero perder vida De verdad Ah Vale Pero Hijo de puta Hijo de puta, tío A zotear no hemos ido, ¿no? ¿Hay algo? ¿Hay algo con llave? Aquí estará Vaya Maldita pantalla Pasterrak ¿Has venido a conocer el gran secreto de Sintra Corp? La verdadera identidad de Super Sapo Soy yo, Hugo Estás en shock No te lo esperabas Quiero hablar contigo Claro Puedes contarme tus inquietudes y sugerencias Un director genera esta para ayudar a sus trabajadores ¿Y bien? ¿Podrías bajarte de la mesa? Uy, que tanto Quiero saber Espera No seguías borracho, ¿no? Dices cosas muy hirientes cuando lo estás No, no lo estoy Quiero saber por qué me has estado acosando No has parado de ponerme obstáculos uno detrás de otro ¿Qué te he hecho yo? Mira, Brian Brian, te voy a ser sincero Sabía que eras un cazador y eso podía poner en peligro mi ascenso Intenté ir por las buenas Te dije que no te tomaras muy en serio tu trabajo Que baguearas como hacen todos Pero resultaste ser muy tozudo progresando en tus tareas Por eso intenté sacarte de en medio No entiendo qué relación tienes con la bruja Caray, ¿qué? Eres un detective privado Relájate un poco, hombre Si la bruja no habría podido llegar hasta aquí Yo le pongo en bandeja a sus presas Siempre que sea beneficioso para mis intereses, claro Pero con lo peligrosa que es ¿Cómo es que aún no te ha matado a ti? Bueno, uno siempre guarda un par de truquillos ¿Te suena el nombre de Corvo? Él me contó todo lo que necesitabas saber para tener a la bruja controlada Vi el cuerpo de Corvo en aquel pozo lleno de veneno ¿Tú lo mataste? Pero es que no has visto el culo gordo que tengo Yo nunca podría matar a nadie, Baraya Es la bruja quien lo hace No me pongas esa cara Llevo un montón de años detrás de esto, ¿vale? Eres Solo llevo aquí un día y todo lo que has hecho No puedo ni imaginar toda la gente a la que has pisoteado durante todos estos años ¿Es que no piensas en nadie más que en ti mismo? Me dices de todos los compañeros que fueron hoy a celebrar tu cumpleaños Te dan igual, claro Vete a la mierda No soy más egoísta que tú En todo el día solo te he visto hacer cosas por el beneficio propio Eso no es cierto Has venido aquí con el rabo entre las piernas dando pena Un clase G pobrecito Pero entrando directamente a la quinta planta de la empresa más grande del mundo No tengo culpa de pertenecer a una clase inferior Y además esta empresa se aprovecha de la gente como yo y la usa encarnada para la bruja ¡De todos! Todos en esta empresa son carnada No solo tú Brian Pasternak Tienes la suerte de tener ese apellido ¿Sabes cuál es el mío? Pensé que era Hugo Hugo no es mi apellido, de hecho ni siquiera es mi nombre Cuando naces siendo un clase R, solo te ponen un número Tener apellido significa debería tener una familia Haber conocido a tus padres Eso es un privilegio ¿Eres un clase R? ¿Qué te importa? No lo sabía Porque yo no ando pregorándolo por ahí Pero oye Un día si quieres tomamos un café y te cuento mi vida De mierda que he tenido hasta llegar aquí ¿Qué te queda bien claro, Pasternak? Nadie puede pisotear a los demás con mayor derecho que yo Nadie en esta empresa merece este puesto más que yo Nadie, Brian Bueno, ¿alguna cosa más? No Perfecto, pues estás despedido ¿Cómo? Pese a nuestras diferencias estoy de acuerdo contigo, Brian Sintracor no debería condotar al azar para sentarse a la bruja Y me comprometo a acabar con ello Lo menos que puedo hacer por ti es darte la carta de despido y dejarte volver a tu casa ¿No era lo que querías escapar de esta pesadilla? Sí, claro Toma Carta de despido Solo tienes que salir hasta el lobby y salir por la puerta La misma por la que entraste esta mañana Este es uno de los finales, creo Si realmente sales y te vas sin hablar con Sintra ¿Él sigue ahí? Sí, sigue ahí A ver, ¿a qué? O sea, creo que le tienes que robar a Fein cuando no está en un sapo Entonces, ¿no? Ahora realmente hay que bajar Llegar a la planta baja Y me despiden Y eso se desbloquea uno de los finales Literalmente, estás despedido No es un final malo Es un final Es el peor final, claro No hay que guardar Porque recargaremos este mismo slot Y le robaremos a Fein Y lo iremos a Sintra O sea, sin la carta de despido no te puedes ir Esa cosa que te impide Eh, claro Aquí no salvas de tus amigos Es extraño Para tener la carta de despido Siento que ya no estoy adaptado a la empresa Por fin puedo volver a mi casa sano y salvo No sé qué habrá pasado con mis compañeros Y no me he podido despedir de Sintra Pero, ¿qué más da? Nunca tendría que haber tenido este infierno en primer lugar ¿Me he marchado a la empresa? Sí ¿Lo he desbloqueado? Eh, despide No lo veo Se va a oír un susurro o algo, ¿verdad? Oh Ah, es el final malo Jaja, yo que sé Ni lo vamos a conseguir al final, ¿eh? Eh, vale Pues hay que robar a Fein Perfecto Ni lo vamos a conseguir al final Pero no, así te da el logro Y ya, ok Ya digo que eso da igual Porque hay como mil logros que no he conseguido Pero bueno No es mal que este bicho es súper idiota Porque si no, pelita A lo mejor ahora no me llevo dos explosiones de bicho esto Ahora A tu puta Tengo que habrá que encender el mando Uy, aquí no Habría que encender el mando No me puede ver Si me ve, me jode Si me ve, tengo que repetir Es la paga ¿Va a dejar a Fein o algo? Si Ahí la he dejado La deja y la La coge Vale, imagino Que si encendemos la Vale, en cuanto la deja hay que encender la tele Ahí estás Mierda Claro Claro, ahora lo sabe ¿Dónde está? Es que estará rondando la escalera No sube Cuando lo vuelva a ver pasar hacia la derecha Cruzo Me fijaron hacia la derecha Vale, vamos allá Puto super sapo, tío Oh, corre Ja, ja No Uh Te robe la daga Lo he desbloqueado A Fein Te la podría haber robado antes y te la he robado ahora Puta Guarda una vez más Yo debería guardar, eh Vamos a guardar Pero al lado de Sindra Tiene un Este de guardar al lado Uy, bueno También Aquí creo que te podrían salir los tíos de las cámaras Si no lo habías Si no habías hecho toda esta parte Porque era opcional Toda la parte de las cámaras es opcional Es verdad Hay como mil cosas que son opcionales O sea, es opcional Lo de las cámaras No es opcional Si quieres O sea, es necesario Para pillar Para pillar a Fein Para pillar el final El final Eh, secundario Ah, está la bruja ahí atrás Espera, hay una cosa más He conseguido la daga Fein La tenía Hugo Un compañero de trabajo Dámela Esta daga es peligrosa No pienso dejar que te acerques a mi hermana con esto Rey Ha roto la daga Fein En marcha Ella brilla Es por aquí Sígueme Oh Ah, vale Se mueve sola Entonces la bruja está en el segundo piso Es donde está mi casa Bueno, donde estaba Donde está el papel de la serpiente Claro El papel de la serpiente Ya decían piso 2 ¿Qué hacen todas esas tablas aquí? Corpo de robot Bitch ¿Vivías aquí? Sí Creo que sí Aunque está todo un poco cambiado ¿Ocurre algo? No estoy segura Brian, tú espera aquí Creo que lo mejor que hable Que cuando morías solas primero Vale, como quieras No me dejes aquí Pero hombre Que hijos de puta Te dicen que esperes y te dan el control Y dirá que no te puedes ir, ¿verdad? Ah, no hay puerta Estoy seguro que hemos entrado por aquí Pero ya se ve una pared Ah Sí, hay algo Dentro ¿Rey? Son unos de esos una gran hoguera Es verdad La quemaron Es una serpiente El mismo que aparecen en los papeles de la bruja Ajá Espera Tengo ABBC Tengo 6 Hay que sacar el camión ¿Dónde se habrá metido el rey? A no ser que Supongo que podría meterme en el agua Aunque odio nadar ¿Me meto? Sí Quizá pueda entrar solo un poco Esta rueda Echar un vistazo rápido Hasta el fondo Dios ¿Se han burlado esas tuberías? Eso no es verdad Y algún día un videojuego Dejará de mentirnos Mira, son todo papeles No es verdad Que si hay aire por ahí saliendo Puedas coger aire ¿Qué dices? No aguanta nada, eh Oh Fuck Llego, 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 llego Qué bien Voy sin comida Ah, qué bien Bueno, pues matame Te voy a guardar antes de entrar al agua Voy a tener que repetir Esto Que da igual Pues total Toma La rompe Se acabó Ah, porque con todo lo que te cuesta Pillar a Zahidma Al final La rompe y ya está Si uso un papel de bruja En la hoguera Quiero acabar el juego Pero es que no sé cuánto queda A ver, mira Ahí sí que hay puerta Ah, no Claro, vale La puerta que desaparece Es esta de mí Aquí, mira Esa que ahí se ve puerta Y ahora Cuando pasemos Ya no habrá ¿Quién mantiene esas velas? Pues aunque sea más largo este episodio Vamos a acabar el juego Y en el siguiente Me acabaré Vale, el final El final de Azaim De robar Azaim Vaya Dios, el ASMR A ver A ver Vale, podemos hacerlo Porque ahora sé Donde no hay camino real Uy, ¿qué hago sin luz? Yo Bueno Huelga decirlo Pero en esta situación Yo me moriría O sea, yo no puedo Yo no puedo nadar bajo el agua Me cuesta nadar sobre el agua Imagínate, debajo Vale, arriba están las minas Ah Vamos por aquí Un lápiz Un lápiz Vaya Lápiz está también de sobra Y es que Lo de comprar consumibles Es lo raro Porque Puedes comprar Supongo que si realmente Te quedas sin algo Pero Muchas veces ¿Para qué vas a comprar Garritas luminosas Y cosas así? Menos mal Esto me va a hacer pupa Nico ¿Qué? Ah Ah, es una medicina Tendría que haberme hecho cafés En el comedor Porque tengo todavía Máquinas de café O sea, perdón Tengo café en polvo Y no me lo he hecho Esa parece sosa Pero no es ¡Peda, hombre, ya! Mierda Ay, si por aquí Hemos venido ya Mierda Ay, Dios De verdad Que asco ¿Qué me voy a matar? Mierda ¿Cómo lo tienes que hacer Para Beber agua O sea, beber aire De Vale, mientras se están retrayendo ¡Oh! Salimos ¡Oh! ¿Por qué me he metido aquí? Esto es un laberinto interminable Seguro que rey está perfectamente Yo soy un estúpido Por tirarme al agua Lo mejor será que de la vuelta Y me vuelvo a donde he entrado ¿Qué dices? Kate, ¿eres tú? La bruja habrá poseído a Kate Probablemente Oh No hemos hablado de Kate ¿Quién es la que me falta? Folletos ¡Ah! ¿What? ¿Dónde estoy? ¿Es la oficina? No es posible Me duele la cabeza ¿Por qué tengo una venda? ¿Por qué estoy...? ¿Qué mierda? Papel se... Se desliza solo dentro de tu majetín Ay, desgraciado Eh, me sigue la mierda esa ¡Ah! ¿Dónde te ha mordido Esa bandija? Ojos Ya puedo decir Mira tu camino ¡Ah! Pero estás borracho Tío, ¿de verdad? No me está gustando esto nada Oye, ¿de verdad? Eh, espera Coño Los papeles hay que... La página está en blanco Vaya, qué bien Tartan un huevo de papeles de esos, eh Y tampoco hay tantos sitios para revisar Ah ¿Qué dices? Esta no es la salida, Brian Esta... Ella está justo detrás de esta pared Si fuera tú saldría del ascensor cuanto antes Deja de escapar ¿No eres un cazador? Salga de afuera y encuentra cinco de esas Sabandijas blancas y escurridizas Son las que está apacitado toda la empresa Ah Vale, he encontrado las sabandijas ¿Dónde te amordigas, abandijas, orejas? Ya no podrás oír ¡Ah! ¡Precioso! ¡Eh! Hay otra Poca No puedes comer nada ¡Ah! Me va a morir Se han recargado Se han recargado todos los ítems Sí, ¿verdad? Casi ya no puedo comer Manos Ya no puedo escoger nada Menos mal que no he cogido Es que no quiero coger nariz Porque me imagino ¿Qué coño va a ser nariz? Ya no puedes respirar ¡Ay, no! Y lo de los papelitos Es que aún hay Tiene que haber dos papelitos Pero no sé dónde están Y no oigo tampoco mi respiración O sea que tengo que estar súper pendiente En esto ¿Qué es este putísimo infierno? ¿Y para qué me ha servido? Espera Ah, espera Aún hay botones Claro ¡Oh! Eran dos solos ¿No? Me falta uno Tío Dos Cuatro Seis Será ocho Y si meto papeles A tope Ah, será una fotocopiadora Que me sacará bien ¿Verdad? ¡Oh! Vale Cuando sale en blanco Es que sale en blanco O sea Ah, que esto también Espera Vamos a ver todas las fotocopiadoras Primero Ojalá haber hecho esto Antes de lo de las abandijas ¿Sabes? Eh, aquí queda otra fotocopiada ¡Eh! Ahí la he visto Ah, vale Era una fotocopiadora Mierda Hostia puta Ya podrás montar la respiración Tanto tiempo Hijo mío ¿En qué te has convertido? ¡Mierda! No he conseguido todos los papeles ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! He perdido un logro guay ¿Debería recargar para hacerlo? Es un cucún Me imagino que hay que subir ¡Oh! ¿Brian? ¡Brian! ¡Brian! ¿Estás bien? Estabas en un metro de la salida ¿Te quedaste sin aire? No lo sé Estaba como encerrado Es difícil explicar Es como estar prisionero en una pesadilla Pensé que... Tranquilo Te entiendo mejor que nadie, Brian Ahora ya estás libre ¡La niña! ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Espérate Kate ¿Eso era para salvar a Kate? A lo mejor ¿Qué hace mi cuerpo ahí? ¿Esa eres tú? Es imposible Los registros dicen que estoy enterrada En el mausoleo junto a mis padres Espera un segundo Eso no es cierto ¿Cómo? Conseguí entrar en el cementerio Y tu tumba estaba vacía Este no es solo tu cuerpo Estoy en su interior He estado mori Maldito bicho ¿Será que tú estabas detrás de todo esto? Yo también me alegro de verte Gracias Brian Sin ti este reencuentro No habría sido posible Déjate de rollos y libera a Domori No te pertenece Tiene gracia que digas eso Vosotros que lo comprasteis Como si fuera un animal Te recuerdo que yo llevo a mi su lado Miles de años Soy su única y verdadera amiga O sea, la bruja no es Domori La bruja estaba en Domori ¿Pero qué vas a ser tú su amiga? Si solo eres un adorno Una baratija que no vale para nada Yo soy su hermana ¿Entiendes? Su hermana Su hermana dice Qué ingenua eres Deja de esconderte Explícame por qué Domori Tiene mi cuerpo Ha pasado tanto tiempo De aquello Ya no lo recuerdo Las cosas han cambiado mucho por aquí Ya veo lo bien que te ha ido Lo gorda que te has puesto ¿Te has divertido corrompiendo todo a tu alrededor? No sabes cuánto Ahora ya solo me queda una última cosa por romper A ver qué piensa de todo esto Domori Cuando se la despierte No te atrevas a acercarte a ella Nunca más Brian, Brian Despiértala ¿Cómo? Despierta a Domori Domori despierta ¿Cómo podría despertarla? Pues obviamente con el cascabrito Lo desbloqueado Deja, no le doy el logro Oh Oye hermanita Hoy no puedo quedarme a jugar Vienen unos amigos a la piscina Y No me pongas esa cara ¿Vale? La verdad es que estoy harta De estar encerrada aquí Jugando con muñecas Y me da igual que papá se enfade Ya no soy niña pequeña Claro, Domori no podía salir Nunca Ah Vale So this is the witch Lo siento mucho señora Verla llorar me rompe el corazón Porque alguien como usted Ha tenido que sufrir esto Tantas y tantas veces Y al final como siempre Quedamos nosotras dos No se pongas así señora Yo solo quiero consolarla Si tanto desea que esa niña sea tu amiga Conozco una forma de lograr que lo sea para siempre Solo tiene que usar sus poderes señora Perdóname hermanita Soy una idiota No sabía que estaba hiriendo tus sentimientos Espera un segundo Pero entonces La familia nunca llegó a quemar a la bruja En realidad fue a ti Rey Cambiaron de cuerpo entonces Eso ya da igual Brian Lo importante es que estamos las dos juntas otra vez Y aquello no nos va a volver a pasar Cambiaron de cuerpo No, no da igual Falta algo importante que hacer ¿A qué te refieres? A poner las cosas en su sitio Y con la ayuda de Domori Quizá podamos hacerlo ¿Qué haces aquí? Quiero saber Ah, lo mismo, ¿no? Tú me has robado la daga, ¿no? Confiésalo Devuélvemela, vamos Ponle un precio Si eso es lo que quieres Te pagaré lo que sea Puedo subir la categoría A toda tu familia también Cualquier cosa, Pasternak Pero tienes que devolverme esa daga Te pido perdón por todo que te he hecho Vale Te pongo de rodillas si quieres ¿No te das cuenta de que ahora soy el jefe? Estoy en el punto de mirar a la bruja Sin esa daga Por favor, Brian No No puedo devolvértela Ya no la tengo Pero puedes estar tranquilo Porque he cumplido mi tarea He acabado con la bruja ¿Cómo? Enhorabuena Entonces doy por terminado tu contrato Y te ingresamos en el bono de 20.000 créditos Inmediatamente Espera Antes quiero presentarte una amiga Hola, Hugo Tenía muchas ganas de conocerte Ella es Rey Sintra La heredera de la familia Según los estatutos de la compañía Tiene el derecho a ser directora general de Sintra Corp ¿De qué estás hablando? Eso es imposible No me la vas a colar, Brian Esa niña desapareció hace un montón de años Si fuera realmente ella sería mucho más vieja ¿Cómo piensas demostrarlo? Pues... ¡Oye, tú vájate de ahí! ¡Oh! ¿Habéis visto? La empresa me reconoce Ahora todo es mío, señor Rana Esto es algún tipo de hechizo Lo siento, Hugo Pero es verdad Espera, espera, espera Podemos hacer un trato ¿De qué hablas? ¿Qué tipo de trato? Pues podríamos... ¡No hay trato! ¡No hay trato! ¡Despedido, crack, crack! ¡Despedido! ¡Ella es la bruja! ¡Ella! Te equivocas, señor Rana Yo no soy la bruja Pero mi hermana sí que lo es ¡Oh! Todo esto es culpa tuya, Brian Hugo ¡Lo has jodido todo! ¡Todo! ¡Toma! Sigue dándome el rollo ¿Es el final bueno? ¡Ey! Ahí están todos mis amigos ¡Falta Kate! Bueno, al fin ha acabado todo Yo tengo mi carta de despido Puedo marcharme este maricón Y volver a casa Mis padres no se van a querer Todo lo que me ha pasado Oye, Chapman Por favor, llámame Tony Vale Brian, te debo una disculpa Me he portado como un gilipollas contigo Esto Durante el día de hoy Y por primera vez en mi vida He sentido como es ser una clase inferior Abandonado a la corachusma Como uno más Obligado a trabajar tareas estúpidas Sin nadie que se preocupe por ti Y eso me ha llegado a reflexionar Pensaba que por mi estatus Y mi familia Había reservado un lugar destacado El resto Pero me he dado cuenta De que eso es algo Que hay que ganarse uno mismo Y es gracias a ti, Brian ¿A mí? Alguien como tú De las afueras Que se ha abierto camino Para los pisos superiores Dejando claro Que nadie te ha regalado nada Y además sin perder nunca Esa humildad tan propia De los pobres Ayudando a tus compañeros En aquella fiesta tan triste Hablándoles a todos Siempre de buenas formas Incluso a mí Después de que te insultara Repetidas veces Me has demostrado Ser una gran persona Y eso me ha inspirado Caray, no sé qué decir, Tony Espera Esta expresión de tu cara No me salgas a gritar, ¿no? ¿Eres sordo? ¿O es que no te has lavado las orejas? Te he dicho que he cambiado ¿O acaso quieres que te grite? No, no Está bien así Ososa, ¿qué tal estás? Tengo agujitas en los ojos ¿Qué ha pasado en el cumpleaños? ¿Me es esto extraña? Nos atacó la bruja Entonces ¿Estamos todos muertos? ¿Soy un fantasma? No, no, tranquila Conseguí acabar con la maldición de la bruja Increíble, Pasternak Todavía sí que eres un profesional Del esoterismo A más alto nivel Estaba segura de ello Aunque no negaras Tiene una pinta de ser alguien Dotado de grandes poderes Extrasensoriales Si tú lo dices Por cierto ¿Y qué ha pasado con nuestro compañero de oficina? Hugo, puedes estar tranquila Ya no te volverá a molestar más Lo han despedido No se me hubiera ocurrido Un castigo mejor para él Ha debido destrozarle completamente Sí, bastante Me falta Kate, tío No he salvado a Kate Sería en la zona del agua Hola, dosi ¿Estás bien? Oye, tronco Dime que no te has desecho De lo que había en mi laboratorio Acabo de pasar por allí No está El robot Lo he arreglado ¿Qué? Está en el décimo piso ahora mismo Toma Aquí viene el rey de la fiesta Te me he visto hasta los jarrones Amo blanco Podemos seguir la fiesta en mi casa Si quieres No, no, no Pero mira que es la garra Tomalón Porque me junto con las malas compañías Como tú Creo que hoy las voy a dejar a solas Vale Y ya está Y le den por culo a Kate Ya está Lo he desbloqueado Es el final Pues me he dejado a Kate, tío Y muy probablemente era ahí En la zona del agua Pues aquí la quiero salvar Qué hostias Voy a pausar el vídeo Lo voy a rehacer Aunque me lleve otra hora Lo voy a rehacer La parte del agua Y todo esto Y salvo a Kate Porque se puede salvar Bueno, realmente Debería dar ya mi opinión Sobre el juego Bueno Me ha encantado Me parece una verdad Flipada Me parece increíble Me ha gustado muchísimo Pero muchísimo Me ha gustado muchísimo Este juego O sea El arte El humor El concepto La historia Todo está tan bien O sea Es muy gracioso Mira, voz bruja relic Muy gracioso A la vez que Que dar miedo A veces es inquietante Es bastante inquietante Lo consigue Lo consigue Consigue ser inquietante Y aún así Tío Pues está muy bien Y el concepto Bruja Es que el concepto Bruja es difícil De llevar Las brujas Son un miedo Muy primigenio Muy primitivo Muy que Tiene que utilizar Vale Hacer un terror de brujas Es que Saberlo usar muy bien Es muy complicado Y mola Un putísimo juego Me ha encantado Pero quiero salvar a Kate Oh Lo he desbloqueado No sé por qué Oye, Renacuajo Ah, mira, Corvo Se acaba mi trabajo En la empresa Ya tengo todo lo necesario Para matarla ¿Qué? Anda, bebe conmigo Ha sido un duro camino Hasta aquí Pero te vas a marchar Tan pronto Me prometiste Que si te ayudaba Me devolverías el favor No te cabrees, Renacuajo Igual aún puedo ayudarte A ver, recuérdame Que era lo que querías Quiero tener poder ¿Cómo? Quiero estar por encima de todos Y dejar al más alto Quiero tener poderes mágicos Y poder volar libre ¿Volar? ¿Pero qué dices? Pues como tú Quiero ser como tú Bueno, porque Corvo Sí que parece un matabrujas Dijiste que podrías concederme Cualquier deseo Usando tu magia ¿Vodú, no? Ya, hombre, pero No te puedes marchar Hasta que no cumplas tu promesa Toma Azaim Ah, no, la capa ¡Oh! Es mi capa mágica Te la regalo ¿Mágica? Sí, claro Te ayudará a conseguir tus deseos Pero hace efecto poco a poco Puede tardar años Y bueno Tú tienes que poner de tu parte también Y si lo que quieres es volar Vas a tener que empezar saltando antes ¡Ja! Eres un mentiroso, un borracho No quiero tu sucio trapo Oye, tú Vuelve aquí Tantos pisos No tiene la empresa Vale, pausa Y vamos a salvar a Kate Vale, vamos allá Entonces es Campana 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 Dos Cuatro Seis Ocho ¡Ja! Ahí está La bruja Buen diseño Y para esto La liberamos ¿Quién soy? Eres Kate ¡Ja, ja! Kate liberada Vale Pues ahora ya Voy a ¡Oh! ¿Brian? ¡Ah! Directamente ¡Oh! ¡Qué guay! Eso, eso Que te coman todas Vale Pues voy a Voy a tirar ya para el final Ok Pues aquí estamos Y ahora sí Me han dado logro desbloqueado Por Por liberarles A todos Así que Vamos para allá Vamos a hablar solo con Kate Además Igual, ¿no? Lo mismo Así que Vamos a hablar con ella Con lo importante Kate ¿Qué haces aquí? Menudo primer día, ¿no? Y que lo digas Toma te echo esto Una taza de café ¡Oh! Pensé que era que acababa de la jornada Deberíamos para nosotros Tramarnos tranquilamente Ese café que tenemos pendiente Me han dicho que las vistas Desde la azotea Son asombrosas Ah Es que iba a coger El primer tren de la ciudad Afuera No sé si me va a dar tiempo Ah, ¿dejas el trabajo? Sí Aquí tengo la carta de despido Es difícil explicar Pero digamos que no estaba hecho Para este trabajo Todo fue un error ¿Tú te vas a quedar? Ya sé que parece una locura Con todo lo que ha pasado Pero creo que lo mejor para mí Es lo mejor para mí Hoy he aprendido muchísimo Y estoy segura De que mañana Todo será más fácil Y cada día que pase Irá mejorando Será duro Estoy segura Pero supongo que de eso Se trata Siento que tengas que marcharte Brian Eso sí Ven a visitarnos Recuerda que ahora Somos amigos ¿Y si me tomo el café? Ahora estoy lleno A lo mejor me he guardado comida Para conseguir Pero hombre Lo cojo el café De morir Bueno esto es igual Lo mismo Me sorprende Que el arco final De este tío Sea que realmente Reconoce Que era un gilipollas El logro de pillarles a todos Al menos quería pillarle Sobre todo porque ya Porque suponía que era 2, 4, 6, 8 Pero no lo he metido No sé por qué Pero de hecho Ahora no he conseguido Las páginas Simplemente me he metido Y he dicho 2, 4, 6, 8 Campana, campana, campana 2, 4, 6, 8 Y he entrado Vale pues esto es igual Esto es lo mismo No es ahí una escena Post créditos Pues nada Lo he dicho Me parece una Una joya de juego Me parece increíble Me ha gustado Pero muchísimo Muchísimo Y nada Ahora vamos a conseguir El final de Aceime En el siguiente capítulo Todavía hay un capítulo más Conseguiremos El otro final El final que solo está En esta versión En la versión de Steam Bueno creo No sé Que es robando a Aceime Y siguiendo al segundo piso Después de lo de la fiesta Que en Hugo no aparece Y a ver de qué va Porque Porque no tengo ni idea Vale Esto será lo mismo No sé si hay Otra escena post créditos Después de esta Por haber salvados a todos A lo mejor sí que hay una ¿No? O no No lo sé Este se suicida Entonces O sea El final de este tío Es súper O sea El final de Hugo Es muy jodido A ver También es que es un Bueno Océntrico Que solo quiere ir Para arriba Para arriba Para arriba Pisando a los demás Que hace mucho hincapié En eso En que él quiere pisar A los demás Porque todavía Le habían pisado Pero yo que sé Eso no te justifica Así que Lo siento No hay otro final Es que me sonaba Que había otra escena Post créditos Pero bueno Con esto pillamos Dos de los finales Y nos queda el otro Que haremos En el siguiente episodio Así que Eso es todo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiósito Adiósito